A ver, buenas tardes. Tenemos ante nosotros la presencia del director y profesor de la escuela José María Arguedas que está participando en el programa Construyendo Escuelas Esitosas y en esta jornada sobre liderazgo. Me dice profesor Juan, ¿cuál es su apreciación sobre esta jornada? En primer lugar quiero saludar al programa. Creo que es atinado a este programa y muy interesante. Bueno, personalmente estoy de acuerdo y muy interesado en aprender muchas cosas en el tema que estamos aprendiendo. Muy bien. Profesor Pedro, ¿qué nos dice sobre el programa? De igual manera, profesor Luis, me adhiero la opinión del profesor Juan. Además, quiero un poco más ampliar. Ya era necesario que las instituciones privadas, en este caso IPAI, que tiene bastante prestigio, en la formación de líderes y administración pública, incluso en el sector de educación. El sector de educación en el aspecto administrativo y además en la orientación de mejores perspectivas, estamos un poco atrasados. No solamente a nivel de nuestra localidad, sino a nivel de la nación. Entonces, eso va a repetir con tiempo que esto, la educación, nuestra patria, mejore en calidad. Muy bien, profesor. ¿Cuál es la visión de ustedes con respecto a su institución educativa de aquí a un par de años? ¿Cómo visualizan su institución educativa, profesor Juan? Bien, nosotros, gracias con esta participación, yo sé que nuestra iniciativa va a cambiar, va a ser formadores de líderes, de los jóvenes, y no simplemente formadores de líderes, sino que quede más allá, dentro de la comunidad que estamos trabajando. Gracias.